A ver si nos podés explicar esto, porque el dólar baja, pero ¿por qué los precios siguen aumentando? Julio arrancó, por ejemplo, con aumentos de artículos de limpieza y de alimentos básicos. ¿Por qué no bajan los precios? Porque en realidad, no es el dólar el que determina los precios, esa es una de las tantas burradas que dicen los economistas argentinos. Bueno, está bien que lo expliques. Lo que hay que entender es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. La inflación tiene que ver con lo que vos hagas con el mercado monetario. ¿Sí? Entonces, es muy importante, pero la política monetaria opera con rezago, no es que lo que vos hagas monetariamente hoy, impacta hoy. Tiene efectos, en Argentina ese efecto tarda entre 12 y 18 meses. Entonces vos tenés que mirar qué fue lo que pasó antes. Lo que pasó antes fue lo que ocurrió durante el 2018. En el 2018 tiene dos características. Por un lado, el punto de inicio es el 28 de diciembre del 2017. Marcos Peña avanza sobre la independencia del Banco Central. Se lo lleva puesto al Banco Central. Eso genera dos efectos. Se derrumbó la demanda de dinero y el Banco Central seguía emitiendo. Eso genera un exceso de oferta de pesos en la economía. Como ese exceso de oferta de pesos fue generado por caída de la demanda de dinero principalmente, y después la emisión seguía, el curso que seguía tradicionalmente, ¿qué hace? Cuando vos tenés pesos de más y no los querés, ¿qué haces? Comprás dólares. Entonces lo primero que sube es el dólar. El dólar subió 120%. Después le siguen en la dinámica de suba los precios mayoristas. Subieron 75%. Y después los precios al consumidor. Subieron 48%. Si el dólar se quedara fijo, el Banco Central no emitiera más un mango y la gente no repudiara el peso, o sea, todos esos supuestos, aún así te quedan por limpiar 50 puntos de inflación. Es decir, ¿vos qué vas a ver? Que el dólar está quieto, podrías ver eso, y que la inflación genere 50 puntos adicionales. Ese es el primer. Además, la política monetaria del Banco Central es inconsistente. El Banco Central tiene en su balance algo que se llama LELIC, que crece a tasas estrafalarias. En algún momento se pagaba 70, ahora están debajo del 60, pero sigue siendo inconsistente. Y eso es emisión monetaria futura. Con lo cual vos, cuando vas a salir al mercado, vos los precios los ponés mirando, ¿qué? El futuro, no el pasado. Sobre todo si hay inflación. Entonces, ¿qué pasa? Las expectativas de inflación no ceden. Entonces, digo, y si a eso le sumás el candombe electoral. Sí, mucho más. Javier, por último. A ver, digo, a ver.